¡Suscríbete! Muy pequeño me sacaron las muletas de juicio de arriba Y pues me cuesta Ya después les contaré mi experiencia con las muletas de juicio Por si las quieren saber, déjenmela ahí abajo en los comentarios Pero bueno, vamos a darle al video Que como dice en el título aquí abajito Es el haul de todo lo que compré en mi viaje pasado a Japón y a Corea Si ya sé que lo estoy haciendo súper tarde Y de hecho pues ya di más de la mitad de las cosas que había comprado O sea, porque la mitad de las cosas que compré eran para regalar a la gente así Pero pues vamos a hacer el video con lo que tengo No les voy a enseñar las cosas por orden Porque la verdad no me acuerdo como en qué momento de la línea del tiempo lo compré Pero sí les voy a decir en qué tienda Y obviamente si fue de Japón o de Corea Así que pues para todos ustedes que les interesan estas cosas bonitas Porque a mí me encantan este tipo de videos Pues aquí está el video Una de mis compras favoritas de este viaje Y es que si no has visto aún mi video de mi viaje a Japón Es que fui a Disney Y bueno, obviamente tenía que comprar algo que fuera como muy de Disney Y al mismo tiempo muy de Japón Y bueno, si ustedes no lo sabían Yo se los cuento Mi mamá colecciona minis y micis Y obviamente si vamos a alguna parte del mundo Mi familia o así Siempre le tratamos de traer minis o micis Pero que sean como muy representativos del lugar Entonces yo encontré una mini japonesa Y obviamente mini no podía venir sola Tenía que venir con Mickey Estos pues como se podrán dar cuenta Miren, tienen sus zapatitos Y todo súper bello Tienen sus paraguitas Sus kimonitos Ay, no, yo los amé La verdad me enamoré a primera vista Cuando los vi Y dije, mi mamá los tiene que tener O sea, se me hace que están súper bien hechos Súper bonitos Están caros Pero la verdad, pues Uno es para mi mamá O sea, lo vale Y dos son productos originales de Disney Comprados en Disney Y que pues son una edición como súper especial Entonces Lo vale Cada peso que costaron Lo vale Entonces le di una a mi mamá Y una a mi papá Por cierto Para que no se me fuera a sentir Luego, por si ustedes no lo sabían Yo se los cuento Soy una niña que crecí con Pokémon Soy más niña Pokémon que Digimon Digimon no me gusta para nada Lo siento Si algunos se les gusta Pero a mí me encanta Pokémon Entonces obviamente Pues fui al Pokémon Center Que déjenme decirles Que me decepcioné un poco O sea, había visto tantos, tantos videos Y tantos vlogs del Pokémon Center Y mi sueño era ir al Pokémon Center Que yo lo alucinaba así como gigante Porque además se llama Mega Tokyo Pokémon Center Y se supone que sea más grande Y no sé qué tanta cosa Y cuando llegué Fue como Ok Uno Es un lugar obviamente súper turístico Y hay así de gente Dos No es un lugar tan grande Y Tres Al ser una tienda donde hay tanta gente Y que no es tan grande Y los pasillos son pequeños La gente se amontona Y neta parece que Es la última vez que va a comprar Algo de Pokémon en su vida Y me desesperé muchísimo Entonces compré Muy, muy poquitas cosas La verdad Compré por ejemplo Este Este llaverito peludito de Pikachu Este de aquí Mírenlo Es precioso 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 Este es mío Lo amo por siempre Y es que sí pensaba Comprar peluches más grandes Pero la verdad Pues bien Dicen por ahí que luego Nada más son guardapolvo Y ya tengo bastantes peluches En mi cama Y sí me gustan mucho Pero aparentemente Se me van acumulando Entonces ya no quise Comprar peluches más grandes Y me compré Este pequeño bebé Que pues va conmigo A todas partes Porque lo cuelgo En mis mochilas Y mis bolsas Y así Aunque ahorita está En mi maleta del gimnasio Y lo amo profundamente Lo siguiente que compré Fueron estas Upsi Lo acabo de desconchinflar Listo Lo solucioné No Lo acabo de romper otra vez Ahora le rompí la cola No Soy un desastre Mátenme ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo? Para si ya Lo solucioné Entonces compré Estas dos pequeñeces Que son para armar O sea Ustedes no nos pueden ver Bueno Echadlo cerca Compré Estas dos pequeñeces Que son para armar Uno es Charmander Y el otro es Pikachu Porque son dos De mis pokémones favoritos Y Pues Sí No tienen gran ciencia Solo son para armar Y son pequeños Hermosos Les regalé uno A mi novio también Era un Psyduck Y Ya Y por último Pero no menos importante Hay unas máquinas En Japón Y también en Corea Que Seguramente ustedes Ya las han visto O sea No es como que sean La otra cosa del mundo Pero simplemente Es que ya hay muchísimos Y de muchas caricaturas Y animes Y todo eso Se llaman Gashapon Y son estas máquinas Que están apareciendo Aquí en la pantalla Donde vienen Unas como bolitas De brevemente Tú vas Y eliges De qué tema quieres Y Yo obviamente Pues agarré Una vez Donde estaban Los pokémones Y saqué una Donde estaba De la temática De Ibis Disfrazados De sus evoluciones Y encontré Bueno no encontré Me salió Esta pequeñez Preciosa de aquí Y Pues Me enamoré Profundamente de ellos La verdad No era este Que quería Pero Igual está bonito Es muy pequeñito La bola creo que era Como de este vuelo Y esto es lo que venía dentro Siguiente compra Lo siguiente que compré No fue para mí Fue para mi hermano Pero pues está en mi casa Así que se los voy a enseñar Son unas de estas gorras Es que a mí me gusta mucho Como se ven los hombres Con gorra Mi hermano se ve bastante bien Con gorra Y una igual Le compré a mi novio Pero en azul Dice Tokio Se puede ajustar Obviamente Aquí tiene la banderita De Japón Y ya Pues se me hacen Bonitas y curiosas Y no tienen gran ciencia Y este de acá Es un perrito Que yo le compré A mi hermano En el Tokio Skytree Este de aquí Es un perrito Es como una de las mascotas Del Skytree Si no sabes Que es el Skytree Es esto de aquí Es como una gran torre Así como el Cienta Where como el World Trade Center Y todas esas Ya saben Tienen restaurantes Y cosas hasta arriba Tototototototota Es una que subes Muchísima 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 Pero obviamente Estas sí son muy Muy altas Y ya Entonces se me hizo Muy bonito Porque es un perro azul Y tiene unos cachetotes Y es hermoso Luego En Corea Quiero que sepan Que como que Hay una fijación Enorme Tanto por hombres Como mujeres De aretes Y no aretes Crean así De chiquitos Y sencillos Sino aretes Bastante Bastante Grandes Y yo pues Tenía que conseguir unos ¿Verdad? Me compré estos Que me hicieron preciosos Así como Rose Bowl Bien bonitos Y así Y pues nada Me gustaron Muchísimo Si verdad Si no me hubieran gustado No me los hubieran comprado Estos pues se los voy a enseñar rápido Ya saben Imanes para el refrigerador Este de Corea Que tiene aquí El hanbok Que es el traje tradicional De allá Y aquí hay un palacio Este de la Tokyo Tower Este que tiene un gatito Así que se ve Súper japonés Este pedo O sea obviamente es de Japón Con una de esas puertas mágicas Que se me olvidó Cómo se llama Este que también le traje de Japón Que es el Tokyo Sky Tree Y obviamente Es que estos me encantaron muchísimo Pero cuando fui a Corea Son la parejita Como de emperadores El hombre y la mujer Y son preciosos Y se los compré normalmente Una es mi mamá Y otra es mi papá En Japón Si ustedes no saben Se los cuento Son muy tradicionales Hay muchos templos Muchos palacios Y algo muy curioso Es que en absolutamente Todos los templos A los que fuimos Fueran turísticos o no Vendían amuletos De la suerte De la fortuna De la salud De todo Entonces Me compré uno para mí Pero no porque quiero Que funcione en mí Sino porque se me hizo muy bonito Y porque sé que no va a funcionar Porque yo ahorita me lo regalé Pero tenía que comprarlo Es un gatito De la fortuna y la suerte Veanlo Es hermoso y precioso Y aquí está su tapetito Y todo eso Y pues nada Se me hizo súper bonito Y lo compré Para mí No me importa Que no fundiga la tía Luego La verdad No me podía ir De De el aeropuerto De allá O de cualquier aeropuerto Que voy donde hay Duty Free No me podía ir Sin comprar un perfume Y Y entonces me encontré Este que es de Bulgari Que se llama Goldea The New Other Perfume Así es como se ve La botellita Y La verdad Como fue en el Duty Free Me costó súper barato Me costó como 1500 pesos mexicanos Tuve la ganga de la vida Soy Feliz Siguiendo con las cosas Obviamente no podía Ir a Corea Y no comprar algo De K-pop Porque pues todo mundo Sabe que El K-pop Está invadiendo el mundo En lo personal No me considero Una fan del K-pop Si estoy empezando A escucharlo un poco más Pero más que escucharlo Estoy empezando más A ver sus videos De hecho si quieren Una video reacción A algunos artistas De K-pop En específico Que a lo mejor De Super Underground Que se caen muchísimos Pues déjenmelo Allá abajo En los comentarios Y los más likeados Voy a hacer una reacción Pero obviamente Díganme al artista Y al video Que quieren que yo reaccione Y lo hago próximamente Y bueno Yo pues estuve investigando ¿Verdad? Porque tampoco iba a comprar Cualquier cosa Estuve investigando Así de que Que es el más famoso Y por qué Y todo eso Y me informé Que a pesar de que BTS Esta banda De K-pop Es como que Súper famosa En el mundo Específicamente En Corea La banda de K-pop Número uno No es BTS O sea Si es también Muy conocida Pero allá Tienen como Unos pensamientos Medio raros Acerca de las bandas Y las músicas Y cómo funciona Ya todo esto Y los número uno Son esta banda Que se llama EXO Y pues yo compré Este disco Que se me hizo súper bonito Es como un disco especial Pero en realidad Ya no hay como Un disco especial Sino que todos son Como especiales Adentro venía como Esta estampita Dice Chris Y así Yo creo que Es como coleccionable Sí sé que hay niñas Que compran todos Nada más Para obtener Como que todas Entonces sí está Como bien raro Y luego adentro Pues vienen de que Fotitos O sea Más fotitos pues Los lyrics de la canción Que obvio Como súper hablo coreano Pues súper me lo voy a saber ¿No? Obviamente todo Vienen fotos en la cue negra Fotos de color Como collage Y todo eso Y obviamente aquí Al final Viene el disco Y también el disco Se me hace como muy bonito Y así O sea Todo lo que se ha escrito Está en coreano Así que pues nunca voy a saber Qué dice O tal vez sí Pero no por el momento Luego También en Corea Son súper fans De como esta marca ¿Se puede decir marca? Que se llama Cacao Porque ellos allá No tienen Whatsapp Ellos tienen esta cosa Que se llama cacao Que es como un chat Que es como un Whatsapp Tienen sus personajes Súper marcados de cacao Y además de tener Sus personajes Tienen sus tiendas Y son gigantes Y la gente compra Absolutamente Todo de ellos O sea Calzones Joyería fina O sea No crean que joyería De todo moda No, 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 no Es una locura Es una locura Y pues yo no me podía ir Sin comprar algo Mente Y me compré Esta almohadita bebé De miren Miren sus nalguitas Clink, clink, clink Se llama Apich Creo que ya le deforma Un poco la cara Porque la verdad Es muy cómodo Entonces me lo llevo A todos mis viajes O así Y me duermo sobre él Porque es muy cómodo Y pues nada Me encanta Es pequeño Es práctico Y es muy cómodo Obviamente también Fui a varias tiendas De ropa por allá Y nos enteramos Cosa que yo no sabía Dato curioso Y si ustedes lo saben Pues se los cuento Que Forever 21 Es una tienda coreana Y pues sí Vi estos lentes Me gustaron mucho Y sí Son de Forever 21 Y otra cosa Que también me compré En Forever 21 Porque es hermosa Y siempre he querido Una falda así Pero nunca En mi vida Las había visto Aquí en México Al menos en mi rancho No Es una falda Una maxi Maxi skirt Dicen por ahí Aquí al frente Tiene dos aberturas Por las cuales puede salir Sexy man De tu pierna Y así Entonces La amé Por siempre También en Corea Compré estos vasitos Que se podría decir Que son como de tequila Pero en realidad No son de tequila Porque allá Los usan No para tomar tequila Sino para tomar Soju Que es la bebida La bebida ecohólica Típica de allá Que es como El equivalente Al sake de Japón Pero allá es soju Y pues Son estos de aquí Tienen ahí como Las ilustraciones De Típicas de allá Eso es todo También en Corea Es que en Corea Venden como muchas Cositas curiosas La verdad Eso es la verdad Lo cierto Compré Este pincito Pequeñito Y compré Un separador Que se me hizo precioso Que tiene como Unos peces Koi Y brilla Ahora tengo Dos preciosos Reparadores De Corea En Corea Bueno si ustedes no saben Yo se los cuento también Aquí ya saben que estoy Para ayudarles Para informarles Y todo eso Son como Muy obsesionados Con la belleza Y todo eso Entonces hay una calle Toda esa calle Está llena de productos De belleza Maquillaje Y así Y obviamente Yo no me podía ir de ahí Sin comprar cositas Entonces compré esto Que ya me las acabé Lo siento Son mascarillas De carbón Activado Que tienen forma De jacuil Tiene como de todos Los colores del universo Pero yo me fui Por las sencillas Dejándole voy a andar jugando Me llevé las sencillas Las amé Me dejaron la piel Muy deliciosa Pero pues ya se acabaron ¿Verdad? Ni modo Y la otra cosa Que compré Son estas mascarillas De colágeno Son de estas Que se ponen como Que las sacas Del paquetito Y están como todas mojadas Y te las pones así Te deja la piel suavecita Y ya tengo más paquetes Entonces Esas todavía me aguantan Para un rato Otra cosa preciosa Sí, 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 sí Que estoy enamorada Y que desgraciadamente Otra vez No he podido usar Porque hace un calor De la fregada Aquí en León Y en México En general creo Es esta Gabardina rosa Preciosa Es que aquí Les estoy mostrando Así como Como se puede ver En la cámara ¿Verdad? Pero Aquí les está apareciendo Una fotito De como se ve Ya como completa Sigue mostrando Las compras Luego algo Que compré Por estúpida En Japón Es que me acuerdo Y me da pena Tengo un iPhone 7 Y ya ven que Los audífonos Y sus jaladas Que hace Apple Ya tiene su entrada especial Y si le quieres Meter unos audífonos Diferentes Hay que comprarle El adaptor Que ya viene Con un adaptador El iPhone O sea Para que no batalles Y no sé qué Pero entonces Nada más tiene con uno Solamente con uno Pues obviamente No son tontos ¿No? Y pues yo pensé En Japón Que lo habías perdido Y pues estaba Muy desesperada Porque yo quería Conectar mis audífonos Que no quería Conectar los que te metes Al oído Y pues entonces Tuve que ir a comprar Esta fregadera ¿Para qué? Para que al final Cuando levantáramos todo De que ya nos íbamos A ir debajo De la alfombra No sé Cómo llegó hasta ahí Estaba esta Joder Entonces ahora tengo dos En fin Otra cosa que compré En Corea No compré en Japón Porque se me fue el pedo Gravísimo Gravísimo Pero en Corea Sí compré bebidas alcohólicas Compré Uy chinguetes No sé qué dice Pero Compré estas dos Este de aquí Si no me equivoco Es calpi Alcohol de arroz Algo así Ya ven que ahí hacen Todo con arroz Y por eso creo que Es alcohol de arroz Yo probé el calpi No hace natural Lo probé de sabores Y me encantó Y no sabe tanto alcohol Y este es soju Es el equivalente Que les digo Del saque de allá Y aparte me animé A comprarlos Porque Estaban en botella De plástico Los acabo de sacar Del refrigerador Porque están tan fresquecitos Y así Y así Sí compré un paraguas Porque aunque en el Airbnb En el que estaba Había paraguas Había unos vientos Huracanados Y unas lluvias terribles Que rompieron los paraguas Del Airbnb Y entonces yo no me podía Quedar sin paraguas Y fui y busqué Y compré este paraguas Que me encantó Y lo amé Y dije Oye Me costó dinero Y no me costó Muy barato Que digamos Como para dejárselo Del Airbnb Que aparte todo Me está cobrando Y pues dije Si cabe la maleta Me lo llevo O sea no me importa Y si cupo la maleta Y aquí está mi paraguas Luego O sea yo no sé Si ustedes sabían Tal vez si me siguen Desde hace mucho tiempo Si lo sabían Por mi destuoso Hasta el diario Pero yo tengo Una obsesión Cañona Por las estampas Pero así Muy mal plan Muy muy mal plan Por las estampas Entonces En Corea Me descontrolé un poco Porque Les digo Que venían muchas tonterías De repente Y compré Millones de estampas Y bueno Ya vamos a llegar A la última 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 Parte de este video Porque yo sé Que han de estar Como que Bien hartos De ver Todas las tonterías Que compré Pero bueno La última parte Y la guardé hasta el final Porque son todos los dulces Bueno Ni siquiera son todos Porque muchos Ya me los dos comimos O los regalamos Y así Y bueno Lo primero que les voy a enseñar Y que no les puedo enseñar Porque desgraciadamente Sin mi autorización Mis padres tiraron las cajas Son estos Kit Kats De sabores Uno era sabor sake Y el otro Era sabor Le de sakura O algo así Estos creo que Estos los compré en Japón Se llaman Dai fuku Son como mochis Aquí guardé el empaque Para que lo vean Son como pastelitos De arroz Muy muy suavecitos Con sabor a banana No sé por qué Tenían como una obsesión Allá por la banana Entonces Lo compré Y nos encantó Todas las mi familia Dije ¿Por qué no traje más? Soy una tonta Luego también compré Bar y chocolates En Corea Tipo Sailor Moon No sé Pero de Sailor Moon No tenía nada Solo el empaque Y eso se lo regalé A mis mejores amigas Entonces Sí En Corea También compramos Estas cosas Que sigo sin saber Cómo se llaman Pero Están hechas Con miel O sea Yo les puedo decir Que saben como A buñuelo crudo Y me gusta mucho Su sabor Y su textura Y la primera vez Que yo los probé Fue cuando casi Nos secuestran en Corea Que por cierto Si quieren saber Esa historia De cuando casi Nos secuestran en Corea Solamente denle Mucha manita arriba Y déjenlo allá abajo En los comentarios Porque créanme Que es una historia Bastante interesante Y bueno Ahí fue la primera vez Que los probamos Pero les digo Sabe a buñuelo Crudo A mí no me molesta Me gustan las cosas crudas A veces Menos yo En la mañana El siguiente día De la peda Banquecitos De Doraemon Todo mundo ubica Doraemon Doraemon es vida allá De hecho también Me compré un morral De Doraemon Si no saco esto No me acuerdo Pero aquí está la foto De yo con mi morral De Doraemon En Japón Y así Y bueno O sea Yo no soy fan De Doraemon Pero me gusta O sea El personaje en sí me gusta La caricatura no Pero el personaje me gusta Y son como unos pastelitos Como un pancito Un pancito En forma de Doraemon Unos dulcecitos De uva Esos han de ser como de menta No lo sé Tiene forma como que A lo mejor es chicle O sea Simple como un ycorrente Chicle de Corea No tengo idea de que sea Pero se siente bastante duro Yo supongo que debe ser Un dulce de arroz Allá en Corea del Sur Tienen una obsesión Por las almendras Muy muy grandes Tienen almendras De todos los sabores Y colores del mundo De hecho Compré nada más Dos para mi familia Si ustedes no lo sabían Yo se les cuento Soy alérgica No en gravedad Pero soy alérgica A las almendras Entonces yo no he podido Probar esto Pero mi familia Sí les gusta las almendras Y yo les traje Unas almendras picosísimas Y también a mis amigas Y a mi novio Y todo el mundo Yo sé que sí picar mucho Porque estaban buenísimas Y también les traje Estas que son las únicas Que sobran casualmente Que están bañadas Como en alga O algo así Esta paletita Que se ve que está rica Igual chicle Pero como con sabor Piña Dulces típicos Coreanos Y o sea Como típicos Típicos viejitos Ya saben Esos que comían Sus papás Yo supongo Y así Entonces igual Si quieren que haga Un video probando Estas cosas Pues díganmelo Y pues bueno Por fin Hemos llegado al final De este gran 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 Y largo Y sudoroso Y caludoso Video Espero que les haya gustado Que es lo que más Les llamó la atención De los que compré Si ustedes han viajado A esas partes Que me faltó comprar O sea que de verdad Gente Valeria Fuiste talla Y no compraste Esto no manche Y así Todas mis redes sociales Están allá abajo En la cajita feliz Yo les mando Un beso Súper súper grande No olviden Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Adiós